En la actualidad política, uno de los tantos términos utilizados de manera errónea es el libre comercio, con muchos políticos extremistas dando significados erróneos al libre comercio con el objetivo de promover sus políticas propias, en su mayoría proteccionistas. Es por esto que hemos decidido sacar este video para hablar acerca del significado económicamente correcto del libre mercado, y porque este sí funciona al momento de generar riquezas para todos los países involucrados. De manera sencilla, el libre comercio significa el libre intercambio sin restricciones entre países, eliminando las barreras al comercio entre empresas e individuos, como aranceles o incluso embargos, siendo caracterizado por la carencia de impuestos al comercio internacional, lo cual consigue la incapacidad de las empresas para distorsionar los mercados a través de monopolios, junto a la ausencia de penalización de la competencia. El libre comercio aboga porque los agentes tengan la mayor libertad económica, de manera que puedan comerciar tanto intercambiar dentro como fuera del país sin obstáculo alguno. En el ámbito interior, esta libertad económica engloba varias libertades, libertad de precios, de horarios, de contratación. Por otro lado, en el ámbito exterior, constituye el librecambismo, es decir, la oposición al proteccionismo. En términos económicos, el libre comercio es la máxima representación del liberalismo económico en términos de comercio exterior, expandiendo el mercado del país a un nivel internacional. El liberalismo sostiene que el mayor obstáculo para el libre comercio es el Estado, el cual interfiere negativamente con su intervencionismo económico, formando grupos de interés los cuales históricamente dificultan el promover el libre comercio. Para muchos socialistas económicamente iletrados, el libre comercio es nada más que una nueva herramienta imperialista para que los países ricos exploten a los países pobres, pero esto no podría estar más alejado de la verdad. El libre comercio es una de las mejores herramientas económicas para que países en vía de desarrollo alcance la riqueza, puesto que aprovechan las ventajas comparativas de los países. La teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo señala que cada nación o sujeto deberá promover y exportar aquellos bienes que son más productivos dentro de su economía. Es decir, no solo deben exportar aquel bien que sea más productivo dentro del país, sino que también deben especializarse y exportarlo sobre todo a otro tipo de bien para alcanzar el mayor nivel de beneficio económico. Para finalizar, lo dejamos con un monólogo del elaborado Milton Friedman acerca de libre comercio. Mira este lápiz de plomo. No hay una sola persona en el mundo que pueda hacer este lápiz por su cuenta. Extraordinaria declaración para nada. La madera de la que está hecho proviene de probablemente un árbol que fue talado en el estado de Washington. Para cortar este árbol se necesitó una sierra. Para hacer la sierra se tomó acero y para hacer el acero se necesita mineral de hierro. Este centro negro, lo llamamos plomo pero en realidad es grafito, proviene de unas minas en Sudamérica. Esta punta de lápiz, la goma de borrar, probablemente vino de Malasia, de donde el árbol del caucho ni siquiera es nativo. Fue importado por unos hombres de negocio con la ayuda del gobierno británico. La pintura amarilla o el pegamento que la mantiene unida, ni siquiera tengo idea de donde vino. Literalmente miles de personas cooperaron para hacer este lápiz. Personas que no hablan el mismo idioma, que practican diferentes religiones. Quienes podrían odiarse unos a otros si alguna vez se encontraran. Cuando vas a la tienda y compras este lápiz, en realidad estás intercambiando unos minutos de tu tiempo por unos segundos del tiempo de todas esas miles de personas. ¿Qué los unió y los indujo a cooperar para hacer este lápiz? No había ningún político enviando órdenes desde una oficina central. Fue la magia del libre mercado, el sistema de precios y el libre comercio lo que los unió y logró que cooperaran para hacer este lápiz para que pudieras tenerlo a un costo maravilloso. Es por eso que la operación del libre mercado y el libre comercio es tan esencial, no solo para promover la eficiencia del producto, sino más aún para fomentar la armonía y la paz entre los pueblos del mundo.